¿Qué tal? Segundo truco para Photoshop CC 2014. Se trata de crear una firma que podamos añadir en nuestros trabajos, como hacen los pintores tradicionales, o también como podemos crear y salvar un pincel firma digital que posteriormente podamos aplicar como nuestra firma de modo consistente en cada trabajo. Es lo que vemos en este ejemplo ya creado, un pincel con mi firma que puedo colocar en cualquier trabajo. La firma, lo que va a aparecer posteriormente como una firma digital, puede crearse de varios modos. Puede que el más preciso no sea el hecho con el ratón, se puede hacer con un bolígrafo electrónico, se puede hacer también con unos wicons para las tabletas y se puede también una posibilidad escanear a alta resolución una firma sobre un papel y posteriormente convertirla en una imagen y en firma digital. De todos modos, en este ejemplo de video tutorial lo vamos a hacer firmando, creando la firma directamente con un pincel. Así que vamos allá desde cero, vamos a pulsar en File, en New y en el diálogo New, aquí en Preset selecciona Foto. En el tamaño selecciona la Escape 5x7 y en la resolución del texto 300. Esto nos crea un pincel muy grande que va a permitir que podamos posteriormente escalarlo a distintas dimensiones. El resto déjalo como está y pulsamos OK. Ahora vamos a pulsar la tecla B para seleccionar la herramienta Pincel, que la tenemos ya seleccionada, y pulsamos para desplegarlo el panel de la herramienta Pincel. Si no te aparece aquí el nombre de los distintos pinceles, pulsa aquí y haz que aparezca como Test Only para poder seleccionarlo. Al principio vamos a elegir circular definido. Elige cualquiera en el cual aquí en el Hardness aparezca del 100%. Y en el tamaño vamos a darle un tamaño de 30 píxeles. Una vez que las opciones estén correctas, pulsa en el Background, por ejemplo aquí, para que se cierre el panel. Y ahora es cuando estamos preparados para crear la firma. Ya digo que puede que no sea la mejor versión, pero ahora de este modo puedes irla creando. Esta es la firma que voy a usar yo. Ahora elige la herramienta del rectángulo Marquee y haz una selección dentro de la cual se encuentre toda la firma, por ejemplo tal como lo vemos aquí. Con la selección hecha pulsa en Edit y dentro de Edit tienes que pulsar en Define Brush Preset, con lo que se nos abre la ventana del Brush. Aquí vemos el que nos va a crear, con un tamaño grande y adiós para que después podamos escalarlo como queramos. Y vamos a darle un nombre, la firma le voy a llamar por ejemplo, pulsamos OK y Alehop. Ya lo tenemos creado y preparado dentro de los pinceles para usar cuando queramos. Si ahora pulsamos de nuevo B para elegir la herramienta pincel y lo expandimos aquí, observa como aparece la firma, la que acabamos de crear. De momento como ves aparece un tamaño enorme, eso ya sabes que puedes modificarlo desde aquí. Y eso te permite tener una firma para muchos tamaños diferentes. Ahí lo estás viendo, ahí lo vemos. Como con cualquier otro pincel, puedes cambiar el color y aplicárselo, ahí lo ves, en color amarillo, del modo que quieras. Como decíamos al principio, aunque esto es un pincel y por lo tanto esto es aplicado sobre la capa, podemos crear una nueva capa transparente, como acabo de hacer ahora, y ahora podemos aplicarle la firma que al estar en otra capa va a ser totalmente movible y podemos localizarla, modificar el tamaño como un elemento más. Pues segundo truco de este conjunto de trucos para el magnífico programa que es Photoshop CC 2014. Por hoy nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.